¡CAMPAMENTOS! Bueno, y llegó el turno de Rivadavia, estamos con Aiza Adriana Caruso. Ella representó a los campamentos, su fiesta vendimia de los afectos. Bueno Aiza, si te pregunto, para que te describas, ¿qué respondes? Me considero, y bueno, es lo que dicen mis amigos y mi familia, una persona muy carismática, siempre sonriendo y bueno, me encanta hacer reír a los demás, así que yo creo que esa sería mi principal descripción. Bueno, ¿y cómo viviste tu fiesta departamental y cuáles serían tus objetivos? Bueno, mi fiesta departamental la viví muy bien, por suerte tranquila, en ningún momento tuve nervios, lo viví, no sé, como en el momento que estaba pasando y bueno, mis objetivos como reina sería el trabajo social, me encantaría enfocarme en los talleres culturales que se brindan en Rivadavia, poder difundirlos y que lleguen a más niños. Bueno, muchísimas gracias y suerte. Muchas gracias.